3.500 voces unidas para recordar a las víctimas del Manchester Arena un año después de la tragedia. Miembros de corales locales, incluida una de supervivientes del atentado, se unieron al público en Albert Square cerca de la sala de conciertos escenario del drama. Antes del multitudinario homenaje en Albert Square, tuvo lugar una misa en la Catedral de Manchester. Entre las personalidades asistentes, el príncipe Guillermo, que leyó un pasaje de la Biblia, la primera ministra británica, el líder de la oposición laborista, la ministra principal de Escocia y el alcalde de Manchester. En el ataque del Manchester Arena murieron 22 personas, entre ellas 7 niños. Más de 500 resultaron heridas. Ocurrió al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El atentado suicida perpetrado por un joven británico de origen libio fue el más sangriento de los cinco ataques sufridos por el Reino Unido el año pasado. El reino Unido del mundo